Muy buen día tengan todos, estoy en la tienda de dólares, a mi family, dólar, family, dólar, mis chicos, estoy aquí en la tienda para traerles una compra que pueden hacer cualquier día, si ustedes ocupan de estos productos, estos productos están en compras 3, te van a estar quedando en 5 dólares, pero tenemos un cupón digital de 1 dólar, vas a pagar 4 dólares, estos están en 5.80, tenemos un cupón digital de 2 dólares, tenemos un cupón digital de 1 dólar para este, está en 3 dólares, el Duplac, Duplac, está saliendo en oferta en 4 dólares y tenemos un cupón digital para este producto de 3 dólares, esto nos saldría pues gratis, y el dólar que sobra se diría para toda la cuenta, ok mis chicas, son los 6 interesados de agarrar estos productos, miren aquí les traigo Ducotex, 3 dólar 6.25, pero está saliendo en, está en oferta en 4 dólares, estos son los productos que tú puedes hacer cualquier día, si no más quieres venir y comprar estos de aquí, los Mr. Clean o el Dow, lo puedes hacer, comprar solamente estos de aquí, serían 5, sería más 3, este, 8 más 4, serían 12 dólares, menos el cupón digital del Dow, serían 11, menos los, al cupón digital del Mr. Clean, serían 10 dólares, menos este, los 3, 3 dólares del Duplac, quedaremos en 7 dólares, menos el producto, o si tú quieres incluir el TIE, pues te cuesta en 5.80, menos el cupón de 2 dólares, mi chicas, veamos por aquí, que otros productos nos pueden mostrar, mi chicas, que nos den, obvio, el cheque, recuerden que también hay un, el, el store, el store, el papel de playa, está, este, este, este es el, el store, tenemos que comprar un digital del dólar, para las pastas, miren, ahorra 2, dice cuando, ahora 2 más, ok, con el cupón digital de 2, no, tenemos cupón digital de 2 dólares, tenemos que comprar un digital de 2 dólares, para estos productos, Puedes agarrar el cepillo de dientes Pero no hay Y no hay, miren No hay, o podemos agarrar la pasta Este, de niños Pero es la otra, no es esta Creo que es la otra, mis chicas Y ustedes escaneen para ver que producto Les califica para que así Cuando vayan a apagar no tengan Ningún problema Miren, aquí están los dos Pero parece que no tengo Vamos por aquí Ya me muestro rapidito Porque tenemos cupón digital De todo, de unos 50 Pueden agarrar la barrita Que es de un dólar Pero aquí en este dólar, ay como me equivoco En este Family Dollar no hay Tegos de un dólar, chicos Pueden agarrar una de las cajitas De la barrita de un dólar Porque tenemos el cupón Digital de unos 50, ok Les quedaría Sobrando 50 centavos Que se va a ir Hacia su cuenta, ok También tenemos cupón digital De un dólar para estos productos Está en 3.20 También lo puedes incluir En tu compra de gasta 25 Nos van a estar quitando 5 dólares Para el día sábado Solamente Son los sábados Esas compras de gasta 25 Nos quitan 5, ok Te quedaría en 2.20, mis chicas Y si lo combinas con esta oferta Para que así te quede Muchísima mejor La oferta También tenemos el cupón digital Miren, les enseño Miren, están en 2.65 Las pestañas Así a alguien le interesa Están en descuento Creo Porque tienen la etiqueta anaranjada Ok, tenemos cupón digital Dejenme ver Ok, miren Están en 5 dólares Para el Coca-Cola Tenemos cupón digital De 3 dólares Tenemos cupón digital Aquí no hay Déjenme ver No hay aquí Coca-Cola Oh my God Creo que no, mis chicas No hay aquí Ok Del otro que les quería mostrar Ok, tenemos cupón digital Para estos productos De 3 dólares Y de 4 dólares Ok Si tú agarras uno de estos Te saldría Este En 2 dólares Y recuerda Que en CVS También tenemos la oferta Donde compras tus productos Están regresando 6 dólares Pero en CVS Nos están dando 4 de descuento En cosmético Y aparte Tenemos un cupón digital De 4 y de 3 So allá nos queda Súper mejor Y gratis Ok Pero tú puedes combinar Esta oferta Como te digo Con estos de aquí Si tú lo quieres Cominar para el día Sábado Solamente Mi chicas Cuando vamos a estar Gastando 25 o más Para que nos descuenten El 5 Y aparte Los colores Les iba a decir Porque estoy leyendo Ahí Los cupones Digitales Mi chicas Ok Bueno Espero que les haya servido Este Videito Chicas Este Viene rapidito Porque ya me están Esperando Mi hija Que le lleve Unas cosas Que le compré Oh Le iba a recordar Hice un video De las mesas Que encontramos Que están en descuento En charge Las mesas pequeñas En charge Están saliendo Por $19.99 Las grandes Están saliendo Por $27.99 Y las mesas De color negro Están saliendo Por $22 Por si están Por si están interesados Y también Cuando compras $40 En ropa Para mujer Te están quitando $10 Y también Hay muchas rebajas Allá Mis chicas También cuando compras Jabón Cuando compras Pañales Y wipe Tenemos descuento Nos están regresando Gift card Ok Por las compras Muchísimas gracias Y estén Una excelente noche Y sígueme Y dame like Please Chao Chao